¡Está con nosotros la hermosa Marley Figueredo! ¡Hola Marley! ¡Bienvenida! ¡Qué linda, qué flaquita que está Marley! ¡La cortina! ¡La cortina musical! ¡Marley vuelve a las pasarelas, señores! ¡Que vuelva a las pasarelas en breve! Bueno, ¿qué pasó con Marley Figueredo? ¿Cómo te va Marley antes que todo? ¡Buen día! ¡Súper bien! ¿Bien? ¿Nos contabas César algo al empezar el programa? En realidad veníamos hablando de que a Marley Figueredo le soñaron ¿Se acuerda? Dicimos que tiene una pesadilla esa seguidora ¿Verdad? Por eso le soñó a Marley Figueredo ¡Qué malo que César! Pero más pesadilla puede ser para muchos, no sé si para ustedes compañeros Lo que le propusieron a Marley Figueredo Y es más, se sumaron más personas a eso Porque le pidieron que se postule ¿Te recuerdo que está casada? No, ya sé, por favor Le propusieron o le pidieron que se postule para algún cargo político Y tenemos el posteo, antes que Marley pueda responder Tenemos el posteo que la misma Marley compartía ¿Y fue yo la seguidora? Le pedían o le proponían lo siguiente Dice, cuando vos seas candidata Tal vez los excombatientes volveremos a salir para llevar una leona guerrera en el poder ¡Epa! Confiando o confiado de tu sencillez y humildad Dice, y hay otro... ¿Qué más? Hay otro comentario más que por supuesto recibía Marley Figueredo Ella siempre está jugando en redes sociales con todos sus seguidores Eso me sale directo Candidate pues, candidatate pues a algo Tengo re fe Y creo que muchas personas piensan igual A cualquier cosa nomás candidatate ¿Te importa? Bueno, pero Marley, ¿y qué respuesta le das a toda la gente? Marley Figueredo En verdad les digo, les agradezco, ¿verdad? Porque un compromiso, que tengan una esperanza hacia mí, para mí es un halago, ¿verdad? Realmente hoy en día la gente ya perdió esperanza hacia los políticos Y que alguien te diga que tiene una esperanza por lo menos que sean dos, tres personas Para mí es muy importante ¿Tenés aspiraciones políticas? Sinceramente no Ahora yo creo que no es el momento Y a través de Rodolfo, digamos que pudiste absorber mucho de política Muchísimo O aprendiste de política Realmente aprendí muchísimas cosas Pero estás atacada A mí me llama la atención que Marley haya publicado lo que dijo un seguidor o seguidora Pero eso obviamente no es tan contundente como que en las propias bases del Partido Colorado Ya te hayan ofrecido alguna que otra vez Activar en política por su amplia popularidad Que eso obviamente no se puede negar, ¿verdad? ¿Te ofrecieron abiertamente algún puesto o te están tanteando para que vos también Entres a la arena política, Marley? Siempre, siempre tuve ofrecimientos, pero es algo que mi esposo Ni yo tampoco estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que si yo me llevo a candidatar a algo, obviamente que yo voy a tener que estar Prácticamente... ¿Para que no vas a dejar de tener vida? No, voy a estar trabajando para mí, sin embargo a mí lo que me interesa es trabajar y acompañar a mi esposo Ah, claro, trabajar a la otra Pero decías que Rodolfo tampoco no quiere que vos te metas en política ¿Realmente que me meta? No, no es así que no me meta, ¿verdad? Igual yo estoy muy metida en eso Pero para candidatarte Pero para tener un cargo o cosas así, no... No pensás formar así un... Me imagino que toda la carga que tienes Lo que yo sí puedo ver y hay que destacar de Marley Te volviste mucho más solidaria de lo que ya eras antes, ¿verdad? Yo sé que acá todos conocemos a Marley desde hace años Antes de ser esposa del gobernador Y siempre fuiste muy solidaria con la gente, ¿verdad? Pero ahora que tenés la posibilidad, ayudas aún más Y yo creo que eso es que hace que la gente piense y tenga esa fe en vos, Marley De poder ayudar un poco más Y realmente es lo único que se necesita de cualquier persona que esté... Claro Esté representando al Estado, ¿verdad? Que tenga esa sensibilidad y esa vocación de ayudar Al final, uno está ahí para ayudarle a los demás, ¿verdad? Para trabajar por el país y por la gente No quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero yo creo que esa es la función realmente Y ser un poco sensible y humanos con todos, ¿verdad? Por sobre ese plus tenés también un don de gente increíble La gente te quiere mucho también, Marley De repente, si no aspirás a ocupar un cargo específico Nunca pensaste en formar algún movimiento de mujeres O algo por el estilo para estar así dentro del círculo también Sí, estamos siempre, justamente hoy teníamos un evento Y yo, o sea que no me fui porque me había comprometido antes a venir acá Entonces yo creo que siempre estamos unidas Siempre estoy al tanto de todo Ahora igualmente yo me distancio un poco Justamente porque yo absorbo de otra forma Yo no soy muy indiferente Entonces cuando alguien necesita y no se le puede ayudar Yo somatizo eso y yo ya estoy en crisis Entonces traté de tomar un poco de distancia Porque hay cosas que no se pueden, no están en mis manos Incluso hay gente que te pone ¿Por qué en vez de irte de paseo con tu hijo no agarrar y donar? Eso en útiles escolares Y yo les dije, o sea, a veces me pongo bruta Y le digo, ¿sabes qué? En primer lugar está mi familia No tiene una cosa que ver con la otra ¿Qué le iba a preguntar, Carlos? Sí, no, yo me quedé pensando nomás en lo que decía Marley Que de hecho es un debate que viene, digamos, hace mucho tiempo Ya que es el desprestigio de la clase política La clase política está súper desprestigiada Y tengo nomás miedo Que es como que vean en vos una persona así Adecuada para esconderse detrás de tu popularidad Detrás del cariño que te tiene la gente Y de esta forma Que seas la cara visible Pero que detrás estén las mismas personas de siempre Creo que tenés que tener mucho cuidado también con eso Porque ya tenemos casos Tenemos casos, claro Obviamente entiéndelo tu punto, ¿verdad? Claro Sin embargo, obviamente yo no estoy preparada Para llevar adelante sola un cargo Siempre voy a estar rodeada de gestores De gente que esto, que aquello Tampoco conozco el currículum de cada político Yo no sé qué hizo, qué no Hizo para mí son todos rostros nuevos Porque es un mundo nuevo para mí Yo creo que al menos los que me rodean Les conozco y les conozco bien Pero es justamente eso Uno tiene que estar bien preparado Para no estar siendo un títere de nadie Aprovechando esta visita, Marlene No voy a dejar la oportunidad ¿Qué pasó con tu hermana? Me dijo que ella es prácticamente la secretaria de confianza De un viceministro de apelido Bosch Sí, el viceministro de urbanismo Sí, que yo tampoco lo conozco, ¿verdad? Y yo le dije O sea, incluso Rodolfo estuvo muy molesto Porque los caños eran directamente para mí Y para él hasta ahora, ¿verdad? Yo le dije, ¿por qué no da la cara? ¿Por qué no hace una entrevista y no cuenta? No habla y te defiende quién te contrató Le dije, porque a mí me perjudica Y le perjudicaba a mi marido Y me dijo, nadie le llama a él O sea, vos lo que decís es que tu hermana Y la persona, la institución que la contrató Tendrían que salir a aclarar cómo vino a la mano Claro, yo tengo entendido Ella me dijo que Dani Duran Incluso el ministro había declarado Y había aclarado en un medio de prensa Pero no tuvo tanta repercusión Igual yo sigo siendo la culpable de mi marido Igual yo creo que son errores Que vos sabes cómo está expuesto Rodolfo Y principalmente por dónde lo atacan Que directamente es el cartismo Hay algunas cosas que creo que se tendría que cuidar un poco más Pero totalmente Pero decime una cosa Cómo yo le digo a ella Renunciar a tu trabajo Porque me está afectando a mí Yo creo que Yo me llamé al silencio Porque incluso no sabía qué hacer O sea, me dice ella Vos no sabés a mí Dónde me aprietan mis zapatos Dónde yo paso hambre o no Entonces yo tengo que trabajar Si yo consigo un trabajo Tengo que trabajar ¿Qué culpa yo tengo De ser tu hermana? Me dijo Porque cuántas personas Incluso están trabajando ahí Que ni siquiera se van Me dijo Lo que aclaras entonces Que no fue por influencia tuya O de Rodolfo Que ella está ocupando De ese lugar Para nada Juro por mis hijos Yo jamás le conseguía a ella Ningún trabajo Y si le conseguía No iba a tener problemas De asumir Pero obviamente siempre Tendría que hacer un concurso Yo en esto No sé si ella hizo Si no hizo No es un cargo de confianza Es un cargo de confianza Estamos por llamar a tu hermana Marley si por ahí nos das el número No porque tenemos un call center Tenemos un call center De repente hacemos las llamadas En Tóquen Y que programa para mañana Bueno Marley muchas gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes Y me encantó verles Y un beso a toda la gente Que les extrañaba ya Última Última llamada Del call center Para retirarnos Si no me atiende ¿Sabes qué? Me mato Por favor Estamos en hora todavía Si no me atiende Me mato Estamos en hora por favor Si no me atiende El call center Nos van a cortar Menchi Contigo Menchi No vamos Chau Hasta mañana Chau Chau